Inundada de luz hoy la tierra, caminemos en pos de Jesús. Nieves puras regala la sierra, a quien supo avanzar con su cruz. Fue Georgina la fría más hermosa, alma noble y tierno corazón. ¡Victoriosa el cielo te aclama! ¡Dalos, Padre, tu gran bendición! Inundada de luz hoy la tierra, caminemos en pos de Jesús. Nieves puras regala la sierra, a quien supo avanzar con su cruz. Con su ejemplo lleno de virtudes.